Néximo, BAI, IAD, presenta, Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Nuestro siguiente invitado, este invitado se llama Yamal Shamun. Yamal es el presidente, el fundador honorario de Escala. Es una persona que ha desarrollado a través de Escala una organización que tiene más de 150 profesionales y que acompaña en el desarrollo justamente de esos proyectos. Así que, Yamal, si me escuchas, si me ves, todavía yo no, quisiera que nos puedas contar un poco tu historia. ¿De dónde vienes? Cuéntame un poco tu historia. ¿De dónde vengo? Bueno, yo soy mexicano, nací, crecí en México. Ahorita vivo actualmente en Austin, Texas, los últimos 12 años. Y estuve aquí siete años en los ochentas y antes del noventa, cuando fundé Escala en 1990. Estupendo. Y cuéntanos un poco de Escala. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo opera? Mira, Escala es una empresa de servicios profesionales que representa los intereses de sus clientes en proyectos de desarrollo, de construcción. ¿No? Operamos con un equipo aplicando nuestra metodología, que es el método de Escala, desde cómo iniciamos, planeamos, ejecutamos, controlamos y cerramos los proyectos. Tomando en cuenta factores como el tiempo, el costo, la calidad, los riesgos, integración de equipos, manejo de cambios en el proyecto, dentro de otros. ¿Y tus clientes están tanto en Estados Unidos como en México o te enfocas únicamente en el mercado norteamericano? Mira, Escala tiene sus oficinas en Monterrey, pero tiene proyectos a todo en México, ¿no? Hemos trabajado casi en todos los estados, cumplimos este año 32 años y actualmente tenemos presencia en 13 ciudades, porque hacemos proyectos a domicilio, como quien dice, donde está el proyecto Vamos, y también en Guatemala estamos trabajando. En el pasado hemos trabajado con clientes norteamericanos que nos han traído a Estados Unidos a aplicar nuestra metodología en sus proyectos, como John Deere y como H&B, pero principalmente Escala opera en México y Centroamérica. Bien, hablábamos antes con Marcus justamente de las habilidades claves, una de ellas que mencionaste es la capacidad de ejecución, ¿ok? Y nos menciona justamente Yamal como su método hace esto. De tu lado, Yamal, en esta parte justamente de la ejecución o de la conducción del proyecto, ¿nos puedes contar un poco más de cuál es el enfoque, de cómo acompañan concretamente los proyectos a poder materializarse? Sí, claro, mira, en el libro que mostraste o en la guía del método Escala, que ahora ya está digital, te muestra herramientas para iniciar, para planear, para ejecutar y controlar, y tomando en cuenta factores como comunicación, ¿no? El tipo de reportes, con qué frecuencia, cómo los manejas, cómo integra los equipos, cómo retroalimentas, cómo identificas las desviaciones y actúas a tiempo, porque a final de cuentas, para mí la planeación es el 80% del éxito. ¿Por qué? Porque te adelantas, digamos, que tienes tú 100 preguntas que responder a lo largo de tu proyecto, y tú te adelantas a responderlas antes de que empieces, digamos, el 90%. Entonces, ya te adelantaste, tienes buenas ideas, sabes a quién vas a contratar, sabes cuáles son los criterios de selección de tu equipo, y en la ejecución ya lo llevas a cabo, ¿no? Obviamente, si no ejecutas de acuerdo a lo que planeaste y empiezas a improvisar y a parchar, vienen muchos problemas, pero realmente es integrar y hacer todo lo que quedaste en equipo de implementar. Yamal, si no te molesta cada vez que un invitado hace esto, me encanta, puedes volver a poner el libro que nos mencionaste, ¿dónde lo podemos encontrar? Y quizás, no sé si te avientas a quizás regalar uno o dos de esos libros a la audiencia, y cómo podemos ponernos en contacto justamente para adquirirlo. Correcto, mira, el libro, como lo están mostrando, está en el iBookstore, ahí lo pueden bajar, y está en el Kindle App, también en Kindle, ¿no? Bueno, va a haber tres regalos o tres, digamos, accesos gratuitos al libro, ya sea en iBookstore o en Kindle, que te lo van a proporcionar, tres claves para que lo puedan accesar gratuitamente. Aquí lo que hace muy interesante es, tenemos el libro impreso, editado por McGraw Hill, pues desde el 2000 por ahí, desde hace un tiempo. Pero esta es una guía práctica con muchas técnicas y herramientas, procesos, sistemas, controles, que está todo interrelacionado, y que se ha aplicado en más de 800 proyectos. Entonces, el tenerlo en forma digital te da una libertad tremenda de poder consultar sin andar ojeando todo el libro, yendo de, digamos, quieres ver control presupuestal y hace referencia a estimados de costos, le picas, te lleva a estimados de costos, te dice cada herramienta para qué sirve, cómo se usa, te da un ejemplo, un caso práctico, y luego puedes volver a la misma página donde estabas. Y tiene muchas referencias cruzadas, diagramas de referencia rápido, por eso le llamamos una guía. Estupendo, una guía súper práctica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este programa fue presentado por Néximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx.